¡Hola, hijito, hijita del canal! Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Te quiero mucho, te amo, muchas gracias por estar acá. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Hoy tengo una sorpresa para ti, así que quédate mirando este video hasta el final. He fabricado máquinas de electroterapia, utilizadas desde la antigüedad por médicos físicos en rehabilitaciones de personas. Y se define como la ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad. En 1958, la OMS definió la fisioterapia como la ciencia de la electroterapia. Este dispositivo se usa para afecciones nerviosas, problemas a la piel, etc. La construcción de este dispositivo médico presenta una combinación de una bobina con un oscilador para ampliar corrientes de bajo voltaje, frecuencias elevadas e intensidades bajas al cuerpo humano con propósitos terapéuticos. Su diseño básico fue ideado por Darsomvald, Odin y Nikola Tesla, quien introdujo los primeros prototipos en 1893. En 1898, un doctor presentó estudios de los resultados obtenidos con el uso de este dispositivo en sus voluntarios en la Universidad de Chile. Con el uso de corrientes Darsomvald, logró regular y normalizar los niveles de azúcar en la sangre de personas con diabetes. Durante años esta información estaba olvidada y por suerte se ha redescubierto. Hace tres años que fui la primera persona en volver a experimentar esta energía sanadora después de muchísimo tiempo. Durante este periodo he ido recopilando muchos testimonios que te leeré a continuación. Testimonio número 1 Buenas noches a todos. Quiero dar un pequeño testimonio hasta el momento. Me he conectado eso de 4 o 5 veces mientras iba mejorando la bobina y tuve problemas, jeje. Pero he notado mayor recuperación muscular después de un partido de fútbol. O sea, fue increíble al otro día estaba sin tanto desgaste. Tenía un dolor en la rodilla que me venía hace varias semanas de una caída en un partido y se fue yendo. Como dice María, la energía va fluyendo poco a poco, desbloqueando nuestro sistema de nadis. También noté magnetismo, más intuición, mente más en silencio y sensación de conexión con todo. Aclaro que medito hace tiempo y así conocí la energía fría, pero la máquina potencia todos los niveles. Ya de pensar algo y se cumple. Es así, gente. Tengan fe en ustedes mismos y todo lo que desean viene a ustedes. El campo de la matriz divina está para servirnos y no conoce las limitaciones ni las distancias. Abrazo. Testimonio número 2 Si te sirve de algo, a mí antes me dolían los huesos de las manos y ya no me dolieron más. O sea, cada unas semanas me dolían pero no me regresó el dolor. Hasta siento las manos más fuertes. Testimonio número 3 Buenas. Recién terminó de estar bajo una larga sesión experimentando. Logré que la máquina fuera más potente. Noté que los poros de mi cara, por ejemplo, se abrieran. Se notan mucho más y se me llenó de puntitos negros como si estuviese saltando la grasitud de la piel. Se me despertó el deseo del astral. Supongo que el cuerpo se limpia de las toxinas a través de la piel y los poros. Si sueños lúcidos y claridad mental. Falta de sueño y apetito y mucha energía. Mi poder de atracción es más fuerte. La gente como que te hace más caso a lo que dices. La ley de atracción funciona mejor, etc. En cuanto al magnetismo, también noté lo mismo. Más concreto en lo que uno dice, más claridad. Porque es cierto, lo magnético que uno se vuelve isocial. Son muchas cosas que han cambiado. Noto muy fácil si alguien me miente. Y eso no creo que sea a mi favor. Más proactivo a la hora de resolver problemas, tranquilidad y felicidad. Testimonio número 4 Buenos días, gente maravillosa. Ayer tuvimos una visita. Un señor de cincuenta y tantos con una cardiopatía y cinco infartos. Hace dos años le dieron solo unos días de vida. Presentaba un estado de estrés con insomnio por problemas económicos y familiares. Llevaba muchos días sin dormir pensando y pensando cómo arreglarlo todo. Ayer le hicimos una sesión de diez minutos. No le hizo daño por su cardiopatía. Todo lo contrario. Cuando terminó la sesión estaba muy relajado. Esta mañana nos reporta que durmió muy bien. Toda la noche. Y se ha levantado sintiéndose muy bien y recargado de energía. Testimonio número 5 Buenos días, ayer tuve la cuarta sesión de energía escalar. Soñé muchísimo ideas, creatividad y sensación de bienestar me inundan. Varios días después a dicha conexión es como estar en un estado de felicidad y plenitud. El samadhi tan buscado. Tengo la sensación que la máquina te conecta de una forma cuántica con tu verdadera esencia. No solo recordando a tus células y moléculas como se sentían al estar sanas. Sino a la propia conciencia. Buena jornada para todos amigos. Testimonio 6 Tenemos una observación. Nosotros habremos recibido ya como unas 9 o 10 sesiones de 10 minutos. Anoche por primera vez la bombilla se encendía mucho antes de llegar a mi cuerpo. Como a unos 30 centímetros alrededor mío. Se encendía muy poquito pero se encendía. A unos 10 centímetros de mi cuerpo se encendía casi con tanta potencia como si la bobina tocara mi mano. Bueno, concluimos que a medida que se usa tu cuerpo va eliminando toxinas y bloqueos que no permiten que la energía circule libremente. Y llega un momento que esos bloqueos desaparecen de todas tus células y por ello te conviertes en un resonador tú mismo. Eres como una bobina resonadora. Lástima que no podemos hacer videos todavía para mostrarlos. Testimonio 7 Compañeros, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Les cuento que al fin anoche con mi hijo terminamos la máquina y nos conectamos. Les cuento que es algo tan maravilloso que no se puede describir con palabras. Les cuento que se quemó con el soldador y tenía la mano terrible. Y ya hoy esta quemadura se ve muy sana. Ahora les envío fotos después porque no se me ocurrió tomar fotos de antes. Para resumir esta maravilla les cuento que sentí como mis células se renovaban y hoy siento tanta paz y alegría en mi vida. Y no puedo más que emocionarme hasta las lágrimas. Les agradezco mucho a todos por estar ahí acompañándonos en este maravilloso proceso. Gracias, gracias, gracias. A mi hijo, gracias por confiar en mí y ayudarme a que todo esto fuera posible. Testimonio 8 Las ondas escalares actúan como antidepresivo ya que la energía escalar impide la absorción de noradrenalina por las células nerviosas. Las personas te miran fijamente a los ojos. Ese es el otro testimonio. Siguiente testimonio. Lo usamos diario. Nos quita la pesadez mental, relaja, elimina algunos dolores físicos como el dolor de cabeza. Los dolores menstruales disminuyen considerablemente. Dolor de panza y bueno, todos los parásitos dicen adiós. Eso es lo que ya comprobamos aquí con mi mamá, papá, mi novia, hermana y varios amigos que pasan por la casa y regresan por más. Eso sí, por la noche casi no duermo, pero no me siento cansado. Testimonio. Siguiente. Mis encías estaban moradas, ahora es salvable y rosa. Goma inferior. Testimonio. Siguiente. Hola, buen día. Sirve para lo que sea que te propongas. Da claridad mental y emocional. Te ayuda a observar las cosas, a trabajar. Los ataques de pánico los puedes acompañar con meditación, yoga o alguna práctica de respiración que te ayuda a conectarte contigo mismo, con tu interior y abrir tu corazón. Porque por lo general los ataques de pánico son causados por una distorsión de las emociones que no podemos manejar. Yo los he tenido y no son nada agradables, pero muchas veces es el detonante que nos hace tocar fondo para impulsarnos nuevamente a la superficie. Ánimo amigo, crea un entorno en tu vida de armonía y comienza a soltar esas cosas que te mantienen esclavizado emocionalmente. Siguiente testimonio. Bueno amigos, les cuento una de mis recientes experiencias. Desde hace años he tenido onicomicosis en los dedos más pequeños de los pies. He probado de todo tipo de solución farmacéutica y consejos de la abuela, pero nunca funcionó. Hace una semana decidí limar la zona de la uña afectada. Apliqué un poco de plata coloidal y luego la chispa de los electrodos a las uñas. Dolía un poco, pero hoy voilà, la uña se endureció y la zona del hongo se ha ido desapareciendo. Siguiente testimonio. Me conecté a la máquina, dormí cinco horas y me siento como si hubiera dormido ocho horas. Siguiente testimonio. A mí me pasó con una lesión en el pie. Me golpeé jugando el fútbol y tenía tanto dolor que no podía ni mover el pie. Me conecté solo cinco minutos y se me fue el dolor. Pasé de no moverlo a saltar en ese pie. Y después en el cuello, por dormir mal me dolía mucho y también con los electrodos en el cuello se me fue en un día. Lo mejor es que iba a jugar con mis amigos un viernes cuando me golpeé. Y jugaba de vuelta el domingo, así que fue increíble cómo se recuperó mi pie con la energía escalar. Siguiente testimonio. Yo me pongo en la cabeza y tengo días sin dolor y eso es un cambiazo. Yo padecía de migraña y padezco no sé por qué ya no me duele. Siguiente testimonio. Hola María, simplemente puse los electrodos en el tallo de un lado y del otro y mi hijo pone la bombilla en todas las hojas y en la tierra prende. Inmediatamente se nota la mejoría en el brillo de las hojas y el tallo se puso recto. Se nota que las carga de energía. Siguiente testimonio. Compañeros, buenas noches. Recién terminamos de hacer varias mejoras para nuestro equipo y les comparto que la experiencia es maravillosa. Mi madre tenía un gran dolor en el talón. Parece ser algo llamado espolón y bastaron 10 minutos para mejorar notablemente. Además de sentir más percepción hacia las cosas, somos más intuitivos y la gente se porta con nosotros de una manera más amable, atenta y cordial. Es como si nos hicieran caso a todo, incluso hacen cosas que necesitamos, queremos sin pedirlo. Algunas de nuestras plantas estaban decaídas y mamá decidió ponerles los electrodos y la bombilla se enciende. Quiere decir que le circula la energía escalar e inmediatamente se ve la diferencia como si el tallo se enderezara y brillaban sus hojas. Es maravilloso esto gracias a todos los que han contribuido con su granito de arena para lograr esto. Un gran abrazo. Tenemos algo que contar, pero no sé si será casualidad o no. Nosotros en nuestro proyecto de vida nos encontramos algunos obstáculos con los que teníamos dificultades. Ahora parece que nos hemos desbloqueado. Teníamos problemas con un coche en el que parece que nunca lograbamos terminar de arreglarlo. Además, los mecánicos estaban siempre como desganados. Y ahora funciona de maravilla. Los mecánicos vinieron hasta aquí, cuando normalmente tenemos que ir a buscarlos y la trajeron y venían felices y contentos. También teníamos una plaga de pulgas que no había forma de acabar. Y ahora después de dos meses pudimos acabar con ello. Creo que teníamos bloqueos en nuestra vida y creo, no estoy segura, que la máquina de ondas escalares nos ayudó. Siguiente testimonio. Esta noche he dormido bastante mal por el colchón, que no es muy bueno. Me desperté con mucho dolor en la espalda, entonces me conecté al equipo y me puse los electrodos en la espalda. Empecé en la parte lumbar y sentí que se me iba aliviando el dolor. Seguí por las dorsales hasta las cervicales y al cabo de un rato ya no tenía ningún dolor. Me quedé dormida haciendo la sesión. Me puse los electrodos por la nuca. Uno en la mano y otro en la nuca. Ahí es donde me quedé dormida. Siguiente testimonio. Llevo tres años que empecé con un asma. Si subía a cuestas o cargaba peso, me ahogaba. Estaba utilizando el equipo, pero no mejoraba. Ayer estaba con una sensación de asma en el pecho y tomé los electrodos y me los puse en el pecho, con las manos encima de los electrodos. Sentí una presión muy fuerte y me di cuenta que no me faltaba el aire. Aún no puedo cargar cosas demasiado pesadas, pero es que antes no podía cargar ni las pequeñas y ahora sí. Confío en que con los días va a ir mejorando. Me dolía la cabeza incluso del aire que me faltaba. Hasta llegar a una olla con agua, unos metros, me costaba porque ya estaba jadeando y ayer ya pude cortar caña de azúcar moviéndolas y no me faltó el aire. Siguiente testimonio. Se ha notado una mejoría general del estado de ánimo, más claridad mental, más energía, más poder magnético para atraer lo que uno quiere. También ha eliminado una depresión. A mi marido le quitó una lumbalgia y no le volvió. Yo tenía un quiste de grasa en el párpado y hoy no queda casi nada. Hoy dos personas se conectaron a la máquina de ondas escalares. Uno de ellos tenía una cardiopatía con cinco infartos de miocardio. También ansiedades. Las alivia bastante o puede llegar a sanar. Dolores de cabeza, dolores de huesos. Lo que hemos visto también es que no a todo el mundo le fluye la energía fría de la misma forma. Es como que en función de los bloqueos que tenga el cuerpo, el primer día que uses el equipo no llega la energía a todo el cuerpo. Para algunos la energía lo que vaya sanando va haciendo que el cuerpo se vuelva más conductor y con esto hace que la energía fluya por el resto del cuerpo. Finalmente expuse la fotografía de alguien que se lesionó de manera brutal y con el dispositivo de electroterapia se ha recuperado en tiempo récord. Y ahora te voy a decir la sorpresa que tengo para ti. Y es que te regalo una terapia de máquina escalar. Se dice escalar porque cada vez vas incrementando más la fuerza, aumentando su alcance y destrabando cada bloqueo que hay en tu cuerpo hasta hacer que toda la energía fluya libremente. Si quieres venir por una sesión de esta electroterapia puedes escribirme al número que te voy a dejar abajo en la descripción de este video y también lo voy a colocar acá. Si quieres también puedes contactar y ver el catálogo con todos los productos que tenemos a tu disposición. Que también hay otros dispositivos de electroterapia que te pueden ayudar y también está el kit de desparasitación humana. Que lo saqué a raíz del video que hice explicando lo que había hecho, quitándome y desparasitándome por completo. Ahora le he agregado al kit CDS y le he agregado Ceolita. La Ceolita lo que hace es quitar los metales pesados del cuerpo. El kit también contiene un regenerador celular, una crema que he inventado yo que te saca las verrugas, las arrugas, el acné. Te mantiene joven. El kit también puede traer un oligoelemento que son indispensables para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Estos oligoelementos se dice así porque son en bajas dosis que están en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos hierro en nuestra sangre, tenemos cobre, tenemos zinc, tenemos oro, tenemos plata. Y todos estos oligoelementos son indispensables. El kit trae un regenerador que es Hormuz. Y también, de paso, al contactarme te puedo recomendar una persona que vende o que tiene la trementina y te la pueden enviar a tu casa. Una trementina que es comestible y es la que espanta igual bichos. Bueno, en el kit también te mando un polvillo de psyllium que te lo puedes tomar y te va a limpiar todos los intestinos y te va a arrastrar todos los bichos que puedas tener. Así que aprovecha esta oportunidad y llévate el kit de supervivencia apocalíptica de desparasitación humana. Con él puedes dejar de alimentar a estos bichos, a estos parásitos, a estos entes, a estos arcontes. Hay muchos testimonios que siempre estoy subiendo a mi Instagram y a mi Facebook. Mi Instagram se llama Escuela Aeter Daniela y mi Facebook se llama Daniela Maribel Muñoz Paredes. Ahí siempre subo testimonios de gente que se está desparasitando y está siguiendo el protocolo que yo les hice y están mucho mejor. Inclusive una persona se ha recuperado del cáncer en una semana. Así que aprovecha esto, no esperes a estar enfermo, no esperes a sentirte mal, a estar en cama, no poder moverte. Aprovecha ahora y tenelo en casa. Y si deseas adquirir una máquina de energía escalar inventada por el revolucionario Nikola Tesla y ahora mejorada por nosotros en la actualidad, puedes escribirme al número que te dejaré ahí y yo te la puedo enviar por correo al extranjero vía DHL o por Chile vía Starken. Y trae también las indicaciones en el envase. Si lo que deseas es probar alguno de estos dispositivos y luego decidir, te voy a dejar con un amigo terapeuta que te puede atender y puede darte una sesión con esta máquina. Así que si te interesa, solo escríbeme o contáctame y yo te ayudaré. Te mando un beso, un abrazo, que estés muy bien, te quiero mucho, muchas gracias por estar aquí. Y en serio, te amo mucho, amo a la gente que ve mi canal, amo a la gente que he conocido a través de este medio. Y son muy lindos, los adoro, los quiero mucho, solamente me junto con gente que ve mis videos. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos me conocen y ya siento un cariño y siento que ya saben quién soy. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas los videos anteriores y así puedas saber de qué se trata esta información y cómo llegué a obtenerla por medio del autoconocimiento y por medio de probar conmigo todos estos productos que yo te ofrezco. Vas a enterarte de cómo llegué a saber de que la causa de la depresión, la causa de la fatiga, la causa de... La mayoría de los problemas es por parásitos, inclusive el autismo y otras enfermedades, un montón de cosas que son por tener las células apagadas en baja vibración, sin alcalinidad, por estar lleno de metales, que tenemos mucho veneno en los alimentos. Y gracias a tener todos estos recursos del kit de supervivencia, podemos combatirlos en esta época. Vamos a hablar y me vas a contar qué te pasa, cuál es tu caso. Y te voy a recomendar lo mejor para ti, ya que a lo largo de estos años he recopilado un montón de información, un montón de testimonios. Sé perfectamente cómo ayudarte. Te mando un abrazo, un beso y espero que te sientas muy bien. Te recomiendo tener mucha voluntad porque la voluntad nos hace liberarnos de cualquier daño, de cualquier mal. Te mando un abrazo, un beso, muchas gracias por todo. Te amo.